bueno estamos grabando no se por que hace esto buenas noches buenas noches estimados colegas gente bonita de youtube que tal como estan espero que esten pasando una bonita noche el dia de hoy les voy a mostrar he tenido un poquito unas preguntas acerca de linux y todas esas cosas de como grabar tu imagen en una usb como para hacerla boteable entonces en este dia en esta ocasión les voy a mostrar como descargarse sus linux el video se va a llamar el video se va a llamar descargando mi linux favorito bueno algo asi bueno vamos a comenzar yo les recomiendo me han preguntado bueno es que el linux el problema de linux por eso no es tan común linux porque osea tu aprendes a usar linux una distro de linux en especifico ya sea ubuntu fedora o derivadas de estas de debian este cambian entre entre las distribuciones aunque esten basadas en en debian o en ubuntu osea una misma hizo una imagen digamos padre o madre o nativa este cambia a la hora de la configuración cambia un poquito entonces como que nos mueve hay veces que a mi me ha pasado que programas que están en en diferentes osea el mismo programa que está en diferentes distros se configura de diferente forma incluso al instalarlos o correrlos se configuran de diferente forma entonces eso es ya lo que nos mueve el tapete y no podemos este pues usar cualquier otro linux por eso es que nos es muy común casarnos con una sola distribución de linux entonces hace unos días me estaban preguntando que que si hacía el video de este de instalación de gaussian en ubuntu yo no les recomiendo que usen ubuntu porque y más los que tienen hardware viejito vamos a ubuntu ya que estamos hablando de ubuntu este ubuntu siempre me equivoco jeje yo les recomiendo que instalen o que tengan para sus máquinas este ubuntu yo no se los recomiendo ah mira esta estaba buscando estas imágenes yo no se los recomiendo porque ah son sbg porque es muy pesado y más para hardware viejo entonces se les va a hacer muy pesado el sistema incluso bueno en el video pasado yo lo hice y este en ubuntu precisamente porque muchos usan ubuntu pero es lo que les digo o sea están casados con una distro tienen que buscar y más los que tienen hardware viejo o sea computadoras viejitas procesadores viejitos tienen que buscar las distros más ligeras con menos programas instalados porque al fin de cuentas lo que traen no nos sirve de mucho si acaso la paquetería pero nos sirve más el por ejemplo el sublime text o el g edit o el b nano que trae este el sistema pero open office no nos sirve de mucho a menos que lo quieras para hacer trabajar pero si nada más vas a hacer tus simulaciones no te sirve de mucho entonces es mejor una distro que esté más ligera que no esté sobrecargada con software inútil digo no es que sea inútil pero no nos es este no nos es funcional para nosotros lo que necesitamos es que estén nuestras herramientas de trabajo instaladas o que las podamos instalar de una manera muy sencilla esa es la mejor distribución y bueno yo las que les recomiendo ya sea este derivadas de Fedora o de Debian que instalen las que traen o el escritorio mate que es más ligero es funcional es muy bueno y no se alenta la máquina pero pues ya como ustedes quieran ustedes verán entonces vamos a Ubuntu técnicamente es Ubuntu com así así Ubuntu com te lleva a esta a esta página entonces aquí donde dice download puedes dar desde aquí o desde por acá ah pero ese es Enterprise Kubernetes a veces no lo he probado ¿eh? Case Studies 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 no sé cómo se diga Centos User creo que es actualización desde una versión desde una versión vieja entonces déjenme ver vamos a Ubuntu com y aquí donde dice download pues ahí aparece aquí está Ubuntu desktop que es el escritorio genome y aquí están las de Ubuntu mate pueden descargar la que ustedes quieran ahora Ubuntu comúnmente trae viene en varias ¿cómo se dice? sí versiones ¿no? o compilaciones vamos a decir compilaciones por ejemplo ahorita está la 20 04 LTS esta es la que tiene un soporte más extendido y la 21 10 es la que tiene un soporte puede ser de un año o meses otra vez un poquito más pero no más y esa va a desaparecer con el tiempo y va a venir otra que tenga que sea LTS por ejemplo por ejemplo la 21 10 creo que ya está por ahí la beta de Ubuntu vamos a descargar vamos a darle aquí en el video creo que usé la 20 10 creo que si fue la que usé la 20 10 de todos modos aunque usemos la 20 04 la 21 10 perdón no tienen el mismo tiempo de soporte le queda al mismo tiempo pues allá viene la otra beta ya vendrá la versión 22 o la 21 14 no sé 21 4 no sé podrán ya hay que ver al buen Salatiel Salatiel o Satiel no me acuerdo como se llama Satiel ¿no? el canal de Linux y ver que que ha sacado de las nuevas distros de Ubuntu entonces pues aquí como ustedes quieran pueden irse aquí a Ubuntu Desktop y aquí está la Ubuntu 20.04 y la 21.10 entonces la que ustedes quieran la pueden descargar incluso aquí dice ahora vamos a traducirlo descarga la última versión LTS Ubuntu escritorio portátil bla 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 soporte a largo a largo plazo es lo que significa el LTS creo que es ¿qué? large support support ¿qué? no me acuerdo de qué es la T ay entonces este tiene 5 años de soporte todavía pero lo tiene hasta abril del 2025 bueno todavía está buena entonces yo les recomendaría que usaran esta en vez de esta que nada más tiene hasta hasta julio del 2022 entonces este ya se va a acabar el soporte el hecho de que se acabe el tiempo de soporte no significa que no la puedas instalar y usar simplemente no va a tener actualizaciones o sea actualizaciones y parches de seguridad etcétera etcétera todo lo que viene con el sistema entonces este sí va a tener soporte hasta el abril de 2025 entonces yo les recomiendo descargarse la 20.04 está mejor la 21.10 de plano está mejor pero para el soporte está mejor esta entonces aquí nos vamos a descarga y aquí bueno ahorita me lo tradujo al español porque tengo el traductor pero así así aparecería y se empieza a descargar automáticamente aquí está aquí está pesa 3.1 gigas entonces si no se llega a descargar automáticamente pues aquí donde dice Download Now pues ahí le dan y se empieza a descargar o le dan clic derecho y guardar enlace como y les va a guardar un archivo ISO el chiste es que tengamos el archivo ISO que es el instalador del sistema operativo lo mismo para Ubuntu déjenme para acá lo mismo para Ubuntu y las otras derivadas Ubuntu Mate digo perdón Ubuntu Mate solo que aquí le das Download y aquí 64 bits les recomiendo si ustedes tienen máquina procesador que pueda ejecutar en arquitecturas sistemas operativos con arquitecturas de 64 bits pues les recomiendo que usen 64 bits porque todos los programas a la mayor parte de los programas que utilizamos se ejecutan en arquitecturas de 64 bits perdón 32 ya no porque no pueden acceder a mucha memoria entonces por ejemplo Gaussian Games o Orca utilizan mucha memoria mucha memoria RAM entonces en los sistemas operativos a 32 bits solamente puedes utilizar máximo 2 GB no más entonces ahí vas a estar limitado y con arquitectura 64 bits puedes instalar hasta 128 GB creo que 128 y ya para servidores pues es un poco más pero pues puedes utilizar toda la memoria que quieras entonces aquí está la 20.04 vean soporte hasta abril de 2023 ah bueno esta tiene hasta 2023 Ubuntu tiene hasta el 2025 pero esta tiene hasta el 2023 y esta hasta el 2000 de julio de 2022 hoy les recomiendo la que tiene mayor soporte le dan clic ahí y bueno aquí hay varias opciones de descarga no entiendo muy bien este el MagnetLink el VTorrent pues si es un archivo torrent tienen que instalar por ejemplo el QVTorrent o VTorrent algo así se llama el programa para poder descargarlo si tienen internet rápido pues se van a la descarga directa pero si su internet es lento pues si bajan e instalan el torrent con ese programa no importa si se les cae la señal de internet el programa automáticamente detecta el corte del internet y bueno como el archivo se transfiere en lotes en partes este lo sigue acompletando o sea si una parte está dañada la borra y continúa desde la última parte que se descargó normal o bien y la sigue descargando y no tienen que descargar todo desde el inicio vale entonces esa es la ventaja del VTorrent pero pues aquí le vamos a dar directo directo direct link técnicamente se tiene que descargar automáticamente pero a veces no lo quiere bajar no quiere bajar automáticamente entonces aquí aparece un link que dice si no se descarga automáticamente pues dale click aquí o prueba haciendo click aquí le damos click click izquierdo y ahí está y se empieza a descargar ubuntu mate pesa 3.2 gigas vale eso es en cuanto a ubuntu las derivadas pues es igual incluso aquí podemos cambiar el idioma pero más francois francais no sé qué entonces ese es ubuntu que otras hay por ejemplo Debian ya había hecho un un video de algo más o menos de cómo descargarte tu linux Debian entonces nos vamos a Debian esta es la página Debian ORG nos vamos podemos darle aquí descargar vamos a ver descargar si la descargan y no comienza automáticamente pulse aquí ah ya mira es que este ah este vean este y vean el tamaño 3.78 megabytes este del net inst este es una imagen que requiere le voy a cancelar que requiere conexión a internet porque se descargan los archivos automáticamente hay una versión de Debian que trae el instalador de calamares que es una instalación parecida a ubuntu ajá es más fácil un poquito más intuitiva pero la versión el instalador nativo de este no me acuerdo como se llama este instalador que trae este que trae Debian pero es un poquito más complicado porque hay que configurar un poquito más de cosas no es difícil pero es un poquito más complicado pero pues ya sabiéndole ya entonces no descarguen este ya los que saben pues ya se la saben y este y descargan el que quieran entonces entramos a la página de Debian nos vamos nos bajamos hasta abajo bueno aquí a la mitad y aquí donde dice más donde dice más enlaces a descarga y acerca del software le damos más y después aquí del lado izquierdo donde dice Debian es un sistema operativo bla 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 desarrollo libre mantenido por el proyecto y bla bla aquí donde dice descargas dice donde conseguir Debian le damos en descargas luego acá del lado derecho abajito abajito donde dice imagen de instalación completa le damos ahí y luego aquí abajito en medio descarga de imágenes de CD y DVD usando HTTP y le damos clic ahí está un poco complicado verdad ahora aquí nos va a mandar a dos versiones de Debian una que es bueno son estables pero esta esta versión no no contiene los controladores de terceros o privados si no los contiene tiene los genéricos que es muy común miren desafortunadamente Linux está peleado con los controladores de terceros o de fabricantes fabricantes este como se dice privativos si o sea los controladores privados privativos está peleado es muy difícil y más con los controladores de las tarjetas de video entonces no hay ningún Linux que te acepte 100% que te deje instalar la tarjeta de video si se puede pero es muy complicado tienes que configurar muchas cosas y a veces no funciona tan bien entonces no te metas en problema pero si tú te decides instalar los controladores privados de tu tarjeta pues aquí está el DVD con el firmware o algunos controladores privados yo siempre instalo esta versión porque con esta siempre tengo problemas siempre siempre nunca me deja instalar bien los controladores incluso y más los de las tarjetas de video si hay un programa que descargo aquí por las tarjetas wifi de USB los adaptadores USB wifi necesitas un controlador privado a fuerzas y más los de la marca Mediatek Mediatek por ejemplo Fedora los instala automáticamente o sea detecta el hardware que tengas conectado a la computadora y lo instala automáticamente Debian no Debian lo tiene que bajar el controlador e instalarlo entonces ahí vas a tener un poquito de problemas pero si tu conexión es por cable no hay problema entonces vamos a darle a esta que es imágenes oficiales nos manda esta página imágenes oficiales de DVD de la versión estable y luego aquí donde dice DVD siempre descárguense el DVD y aquí dice AMD 64 este es para 64 bits si ustedes quieren la versión de 32 bits es esta la que dice I386 esa es la la arquitectura a 32 bits puede decir I I 486 o 8 846 creo que es 46 44 846 o X X32 si puede decir pero comúnmente es I386 pero nosotros como tenemos arquitectura de 64 bits nos toca aquí AMD 64 no tiene nada que ver este AMD 64 no tiene nada que ver con la compañía de gráficas AMD de gráficas y procesadores AMD nada que ver pero Linux si tiene un poquito más de compatibilidad con hardware de AMD entonces pero no tiene nada que ver no nada en común entonces le damos aquí en AMD 64 y nos va a mandar esta página nos vamos hasta abajo hasta mero abajo y acá donde dice Debian 11 siempre va a estar la más actual incluso aquí está la fecha y el tamaño entonces siempre nos va a dar nada más le damos click bueno click izquierdo y automáticamente se va a bajar pero si no es el caso le das click derecho guardar enlace como esperamos a que abra y aquí le das guardar pero como ya se está guardando una copia por eso le puso el paréntesis el paréntesis entonces vamos a cancelar ahora si necesitas los controladores privados para Linux en Debian aquí está una página que se llama non-free freeware teóricamente también te puede mandar a un repositorio donde hay una imagen que incluye el firmware déjenme ver si es aquí no es acá es aquí aquí está non-free live non-free current live amd64 y iso dvd donde está dvd no sé vt vtorrent dvd aquí está iso dvd entonces teóricamente esta es la que contiene los controladores del firmware pero siempre me da problemas nunca puedo instalar nada desde ahí me da muchos problemas entonces solamente que requieras algo entonces sí pero hay otra donde descargas descargas el firmware déjenme ver source non-free o sea una carpeta comprimida donde vienen los controladores hace tiempo lo tuve que descargar porque usaba yo este déjenme ver si es aquí no no sé lo voy a buscar pero bueno yo les recomiendo que bajen la non-free siempre bajen la debian la estable y libre sin nada porque van a tener muchos problemas de compatibilidad del sistema y con el hardware entonces la normalita digo la normalation aquí y esta esa descarguensela entonces esa es en cuanto a debian ajá no saben cómo va debian esos son bueno ubuntu mate debian también con escritorio mate porque también debian lo puedes instalar con el escritorio genom pero no les recomiendo el escritorio genom yo les recomiendo el escritorio mate para que puedan este tener una máquina fluida entonces otro sistema otro linux que yo les recomiendo es fedora pues ahorita está en la en la versión fedora 35 ajá ya está creo que ya va a salir la beta la 36 por ahí creo que ya la sacó el satiel y este ya hizo la revisión y pues no cambia mucho pero pues si hay dos que tres cosillas nuevas entonces nos vamos a fedora aquí fedora en google luego aquí dice fedora.org si no ya saben wikipedia siempre nos salva y ahí aparecen los enlaces enlaces oficiales y directos entonces para que no se pierdan porque luego aquí salen muchas cosas hay unas páginas que aparecen aquí como que que anteponen anuncio no les recomiendo que les den click ahí porque no se sabe qué conexión o qué vínculos tengan si no son no son los originales o piratean los originales pero les meten alguna publicidad y bueno dice publicidad no entonces tengan mucho cuidado cuando dice aquí publicidad a ver si hay uno por aquí no pues ahorita no ahorita no entonces vamos a fedora luego aquí donde dice workstation luego aquí descargar ahora y aquí hay un programa muy interesante que se los voy a mostrar en el siguiente video ahorita nada más vamos a descargar puro linux puros isos y aquí le damos en fedora 35 iso para dbd x86 64 esto significa que este sistema operativo puede o sea nada más no significa que sea 32 bits pero es como linux digo linux perdón es como windows windows 10 de 64 bits windows 10 de 64 bits tiene la capacidad de correr programas de 32 bits o sea 32 y 64 bits pero windows 10 de 32 bits no tiene la capacidad de correr programas a 64 bits esa es la diferencia por eso este x86 64 para que no se confundan si eso significa y hay más cosas no hay más cosas pero principalmente esto entonces si ustedes van a instalar un sistema 64 bits que diga puede decir amd64 o x86 guión bajo 64 esos son los equivalentes a 64 bits o sea la arquitectura a 64 bits ahora si tienen por ejemplo procesadores tipo ARM aquí están las imágenes ISO esos no son muy comunes para nosotros eso lo traen principalmente las tablets las tablets casi no hay computadoras o laptops con ese tipo de procesador van a empezar a salir más adelante teóricamente hablando de más adelante de cosas de tecnología hasta les digo que onda más adelante van a empezar a salir estos tipos de procesadores para ejecutar algunos sistemas operativos pero no son muy comunes lo más común es que tengas este Ryzen de AMD o el Core i5 Core i3 de Intel entonces es lo más común entonces se descargan esta que dice Fedora 35 ISO DVD x86 y un bajo 64 le damos aquí en descargar y va a empezar a descargar la imagen esta imagen no está tan pesada estos que estoy descargando Fedora Workstation Debian y Ubuntu Mate Ubuntu Mate hasta el último los dos principales Debian y Fedora en cualquier versión de Fedora son los que yo les recomiendo para trabajar la bioinformática puedes trabajar la distribución que tú quieras con la que tú te acomodes con la que tú te sientas más cómodo pero yo en lo personal recomiendo Debian con escritorio Mate y Fedora también con el escritorio Mate porque son versiones muy ligeras que no necesitas tú lo que necesitas es un sistema lo más ligero y liviano posible y que sea ¿cómo se dice? fluido si empiezas a instalar programas como lo es el escritorio Genome ya sea en Debian o en Fedora el sistema o la máquina te va a quedar muy pesada se va a hacer lenta entonces para que lo tengas en cuenta hay otros aquí hay un programa que se llama Fedora Media Writer este programa te ayuda a pasar la imagen ISO o sea estos archivos estas imágenes ISO del sistema te ayuda a pasarlos o te ayuda a crear USB boteables de Linux ojo tengan mucho ojo porque el sistema Linux maneja un sistema de archivos diferente a Windows entonces cambia el formato de la USB entonces cuando grabas una imagen ISO de Linux en un USB después de que se termina de grabar Windows ya no te la reconoce entonces eso les voy a enseñar un truquito porque no se puede formatear la la USB o sea recuperarla formatear la USB directamente hay que limpiarla y volverla a darle formato entonces este para que vean porque incluso lo que hace el quemador el grabador de la ISO a la USB reduce el tamaño de la partición entonces crea otra partición que permanece escondida entonces cuando ves aunque te permita formatear la USB no te da toda la capacidad de la USB queda una porción escondida entonces hay que sacar toda la proporción entonces eso se los voy a enseñar más adelante ahora este programa el Fedora MediaWrite bueno está para Windows y para Mac nos descargamos el de el correspondiente yo el de Windows lo vamos a instalar yo ya lo tengo instalado pero se los enseño más a rato entonces no abre mire este ahí está aquí está el Fedora MediaWrite este programa nos permite grabar el sistema correcto de Linux o sistema de ficheros correcto de Linux en la USB porque hay programas que pueden grabar las imágenes ISO en las USB pero a veces por el problema de compatibilidad del sistema del sistema de archivos no cuando quieres iniciar desde la USB no te permite iniciar te marca un error y te dice que esta USB fue creada con tal programa y hay errores de compatibilidad entonces este Fedora MediaWrite te permite crear ese sistema de archivos además de hacerte la recuperación de la USB o sea te la revierte una vez que tu utilizaste grabaste tu imagen a la USB y ya no la vas a utilizar y quieres recuperar la USB para guardar tus archivos o para transportar tus archivos necesitas recuperar la USB entonces este programa te la hace automáticamente le vuelve a dar formato y te la deja como antes digo la formatea y borra todo lo que tenía antes la USB pero te recupera todo el espacio en el siguiente video les voy a mostrar como grabar la USB aquí solamente les voy a decir cuál es el que yo recomendaría para trabajar hay otros Linux muy interesantes que pueden utilizar pero ya requieren de por ejemplo hay algunos basados en Debian por ejemplo Linux Min que es un poco más pesado aquí Linux Min no se los recomiendo está muy bueno está muy bueno pero no les recomiendo este este Linux Min muchos lo recomiendan porque es muy amigable es un poquito parecido a Linux a Windows pero por el escritorio de el escritorio de Cinnamon entonces también viene el escritorio Mate entonces pero es más pesado que Debian Mate o Ubuntu Mate entonces aquí pues le dan Download y después aquí les aparece aquí también la última versión Linux Min 23 recomendada otras versiones LMD 4 Linux Min trata de mantener fuera todo el hardware más bien todos los programas como les diré todos esos paquetes que son por ejemplo el snap los como se llaman los otros los imagine los app imagine y bueno todos esos programas que no se pueden instalar directamente o sea que requieren otro servicio para instalar entonces para eso es el MD 4 creo que si no casi no he probado esta versión porque es muy pesada es muy pesada utiliza mucho gráfico entonces si ustedes la quieren instalar pues aquí está aquí también estaban todas las versiones estaban las versiones aquí está cinnamon de la versión 23 cinnamon el escritorio mate el escritorio escritorio xfce todavía este está bueno el xfce y cinnamon está está bonita está bonita la la este la distro pero no se los recomiendo la verdad no hay otro que se llama y que está un poquito ligero que es el linux mx linux mx creo que si se llama linux mx esta es una derivada de debian tampoco se la recomiendo porque instalar programas aquí es un poquito complicado y el problema de las versiones recientes de linux digo siento lo que voy a decir pero el problema que tienen es que quieren hacer hacer parecer el sistema o el escritorio como si fuera windows entonces linux pierde toda su su esencia tratar de hacer que un programa se ejecute igual que como si fuera en windows cosa que es imposible o muy difícil entonces requiere más memoria más capacidad de la máquina requiere un escritorio que esté bonito entonces no hay otro como se llama este linux lite que ese si se los recomiendo es linux ligero lite es un linux ligero si se los recomiendo este es derivado de debian es una derivada de debian está muy bueno y este y se puede usar no necesitamos para poder utilizar linux no necesitamos tener un este como se llama una máquina tan potente entonces no requerimos un sistema o un escritorio que esté tan pesado entonces pues con estos linux lite este hay tengan mucho cuidado porque hay mucha publicidad por todos lados linux line more more information more info donde está download voy media a no comprar un medio de instalación donde está la información partión tiene mucho el problema es que tiene mucha publicidad tips de descarga bla 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 bueno aquí te dice lo que hero wars hero wars war welcome to linux linux lite como estará linux lite 32 download previos versiones de linux lite no upgrading release times road map bla bla no sé dónde está aquí está raro a ver vámonos vámonos para acá descarga comprar un medio de actual versión release sudo bla bla pero no no dice aquí mirrors aquí están los mirrors espejos hasta cargando está un poco complicado esta versión de linux lite se ha vuelto muy comercial me refiero a que le están metiendo publicidad por todos lados es que mantener una distribución no es nada fácil ahí va a ver qué onda mirrors brasil canadá ecuador teóricamente seleccionas el país que más cerca te queda a tu país entonces este pues aquí cuál le damos indonesia eeuu o hacia abajo hacia el sur ecuador china eeuu aquí está linux liteos liteos entonces cuál es la más 5 8 aquí está la más actual aquí está el iso 1.4 gigas 1.4 gigabytes entonces bueno esos los linux que yo les recomiendo son los linux que yo les recomiendo para trabajar este pues la informática no o lo que tú quieras también hay otras por ejemplo que no no los recomiendo no porque no sean buenas son muy buenas incluso para programación pero son muy complicadas de instalar y este y de manejar por ejemplo el art linux el art linux que es una de las distribuciones por excelencia para programadores hackers y demás entonces si tiene mucho programa pero no se las recomiendo porque este es más complicada de instalar no tiene un instalador gráfico como lo tienen estas otras imágenes fedora o debian linux min linux lite eso si tienen un instalador gráfico que nos ayuda rápidamente nada más a seleccionar lo que queremos hacer esta no aquí hay que meter comandos para poder seleccionar y hacer las particiones a través de la terminal y hacer la instalación a través de la terminal entonces es un poco más complicado y después instalar programas y actualizar el sistema es un poco más complicado también que usuarios normales o usuarios que recién vengan de windows no van a poder usarlo no le van a sacar un buen provecho se van a fastidiar se van a aburrir el problema de linux que cuando no lo puedes manejar te fastidia si ya no vuelves a regresar o tardas mucho en regresar o estás como se dice estás siempre de mal de mal humor y como que no te late entonces para que tengas mucho cuidado si ya sabes usar linux adelante no hay problema no hay problema o si quieres aprender como por ejemplo como pues por aprendizaje por educación pues haz el intento si pero pues ya cuando lo logres pues si vas a poder sacarle provecho ya hice yo una instalación pero no me gustó porque todo incluso no trae un escritorio por default lo tienes tienes que seleccionar de una lista y si no hacer la instalación manual del escritorio pero queda un poquito raro porque no instala toda la paquetería por ejemplo del escritorio mate no instala todo entonces tienes que instalar cada cosa por separado controladores de video controladores de los wifi controlador de la este las conexiones a internet o sea el gestor etc entonces este es un poco complicado aquí también se descarga una imagen ISO aquí está download una imagen ISO no es tan pesada pesa menos de un giga 812 megabytes entonces aquí este es el problema miren este es el gestor de paquetes en en las derivadas de Debian el gestor de paquetes es este aptitude creo que se llama aptitude lo que conocemos como el apt apt install y el tipo de programa que queremos a nombre del programa que queremos aquí es pacman el gestor de paquetes es pacman pacman más la esta de guion s creo que es de install install y es de si no o sea no pedir la confirmación o sea que lo instalen directamente y la u no me acuerdo de que es la u pero se puede dar más guion s y nombre de paquete entonces les digo que es un poquito más complicado hay otros gestores de paquete que también se pueden instalar aquí pero este requiere mayor configuración entonces les va a ser un poquito más difícil aquí están los mi romeo australia brasil bulgaria canadá chile vámonos a canadá water blue waterloo no sé si a la universidad aquí está el iso 812 no está muy pesado es que no está cargado de paquetes de tantos paquetes entonces 1.4 ahí está nada más lo voy a descargar por efecto de ejemplo si de ejemplo entonces hay otros que son derivados de este que ya están tienen un escritorio y un un gestor de paquetes un poco más bueno el gestor de paquetes sigue siendo el mismo pero un escritorio este más o sea tiene un ambiente gráfico ar linux es principalmente este como se llama por terminal para poder usar el ambiente gráfico es lo que tú tienes que instalar por ejemplo si está genome o mate o xfce lo que tú quieras el escritorio que tú quieras pero lo tienes que hacer manualmente hay unos derivados de ar linux que es por ejemplo manjaro 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 que este tú lo puedes y ya trae un instalador creo que tres calamares trae un instalador solo que aquí no viene la versión mate perdón no viene el escritorio mate pero si lo puedes instalar incluso viene aquí donde dice try now download a ver si viene este si lo puedes tú instalar no ahorita les muestro como bueno aquí está lo que trae el escritorio xfce que está muy bueno también cual más plasma no les recomiendo el escritorio plasma porque está muy pesado requiere mucha tarjeta de video entonces si no tienen tarjeta de video les va a quedar muy pesado y además desperdicia muchos recursos con el gráfico entonces para obtener para obtener el escritorio mate en manjaro primero tienes que hacer la instalación de cualquiera de estos de estas versiones ah mira aquí está el escritorio de genom puedes hacer la instalación de cualquiera primero y ya en el terminal desde el terminal hay una página manjaro mate mate de esto aquí está mate manjaro que te dice o sea están las instrucciones así dice manjaro mate creo que este es nuevo porque no no había una una distribución con el escritorio mate vamos a descargarla download gpg signature 64 bits minimal power and power full es que hay en manjaro hay dos dos versiones diferentes una que tiene un montón de paquetes preinstalados y otra que es una instalación mínima yo diría que nos conviene la minimal minimal provee un basic ambiente un escritorio con o sea sin software adicionales o sea sin software de paquetes adicionales preinstalados o sea no incluye nada está limpio nada más es el puro sistema junto con las herramientas básicas entonces yo creo que ese sería el que nos nos tocaría vamos a ver aquí dice este es nuevo porque no estaba no estaba el manjaro con el escritorio mate hay que probarlo lástima que en esta máquina no puedo virtualizar pero este haríamos la instalación en una máquina virtual para probarlo nada más para ver que bondades tiene entonces y aprender o sea el chiste es aprender a utilizar linux porque bueno nosotros que hacemos síntesis hay un equipo hay un equipo que se llama resonancia magnética nuclear en donde hacemos pruebas para identificar los compuestos y casualmente el sistema operativo que trae ese que controla o que trae el programa que controla ese equipo es linux entonces si no sabes usar linux pues ahí tienes que utilizarlo porque muchos de los estudiantes de maestría y doctorado tienen que tener la capacidad de operar un equipo de resonancia magnética y ojo porque es muy delicado si lo arruinas ya me pasó a mí luego les cuento esa historia si lo arruinas no te dicen nada pero si se enojan entonces para que tengamos cuidado entonces vamos a probar algún día vamos a probar este manjaro y a ver que onda manjaro o sea lo que es arlinux es muy fiable es muy este como se llama fácil sencillo es liviano y incluso este o sea es muy bueno este manjaro solo que la diferencia es que todo lo que tienes que hacer manual no hay cosas preinstaladas entonces una ventaja es que no tiene tanta basura la otra es que la desventaja es que tenemos que hacer las instalaciones manuales pero desde por si en las otras distribuciones de linux los tenemos que hacer entonces pues ya hay otros vamos a guardar esta página hay otros este vamos a cerrar esta vamos a cerrar esto hay otros linux pero pues ya con estas es más que suficiente ya con devian o fedora o ubuntu ya es más que suficiente no necesitas más si quieres ahora cada distribución tiene cierto nivel de personalización y cierto nivel de conocimientos que tienes que tener para poderlo modificar si no tienes experiencia o los conocimientos suficientes le vas a sufrir entonces hay que tener mucho cuidado por eso yo les recomiendo las versiones más sencillas entonces hay otros por ejemplo hay uno de de java creo que es solaris o así solaris linux linux si se llama así ah si no solaris déjenme ver este es creo que si este es de java oracle 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 solaris este este está basado en como se llama si es linux pero está basado en como se llama en unix todos la mayor parte de los linux son unix entonces este no lo he probado porque esta estas distros viene todo en un todo el contenido en un solo usb en un solo iso y está muy pesada no me cabe en la usb de 8 gigas creo que está arriba de los 9 gigas a ver déjenme ver vamos a ver cual aquí developer solaris oracle instalación aquí está instalación desde dbd dbd ah no miren ah no spark text installer spark usb text installer x86 text installer usb text installer automated installer boot image ya no me acuerdo pero estaba bien pesado bueno vamos a dejarlo ahorita nos vamos a meter en eso hay otros como por ejemplo uno que ya desapareció se llama gento que es derivada de de este pacogento gento linux gento linux creo que se llama linux este es derivado de fedora o red hat está basado en red hat pero este ya se acabó creo que ya se acabó el soporte entonces para que tengan mucho cuidado downloads aquí está amd64 bot media minimal installation 466 stage archivos 3 open no se que pues no esta tan no esta tan este hay que buscar siempre el dvd este cd de este no tengo experiencia pues es que me gusta más fedora no entonces por lo pronto vamos a dejarlo ahí para no hacer tan largo esto voy a crear una este vamos a crear una carpeta bueno ahorita se está alentando la máquina aprovechando y una vez les digo viene algunas noticias este ya viene la versión de windows 12 va a tardar un tiempo en salir pero ya están fíjense que tan chafa salió windows 11 que ya están preparando windows 12 entonces para que vean que windows 11 si efectivamente es una porquería digo hay que decirlo porque no sirve está extremadamente pesado vamos a ponerle linux iso está extremadamente pesado entonces ya más requiere para poder utilizar windows 11 requiere de una máquina nueva nueva entonces ahorita no estamos como para estar gastando en en algo nuevo simplemente nada más por querer utilizar windows 11 entonces ahora el hecho de que venga windows 12 no quiere decir que vas a rescatar tu máquina vieja no aguas es más miren me descargué ya que estamos con las isos híjole a ver si no se ve me descargué este chrome os flex se llama chrome o es es el si han oído de las máquinas chromebook es este el sistema operativo pero chrome o ex vamos a o es flex vamos a aquí si chrome o es flex flex este es un nuevo sistema operativo basado en chrome en en chrome o es o os o es que te va a permitir rescatar una máquina vieja desde el 2000 creo que desde 2012 en adelante si pero chrome o es está basado en linux y creo que en un debian entonces para poder utilizar este sistema incluso lo quiero probar para para ver si se puede utilizar para hacer la bioinformática porque al final de cuentas es un linux y puedes instalar una terminal e instalar paquetes desde esa terminal teóricamente están diciendo que no va a tener compatibilidad con las aplicaciones o las apps de android pero otros dicen que si todavía es una versión de prueba una versión beta no está terminada todavía está apenas está en desarrollo todavía pero se puede probar y este y utilizar o sea todo vas tienes acceso a este sistema operativo tienes acceso a todas las aplicaciones a través del explorador chrome si no tienes un menú acá como por ejemplo windows o linux que no tienes un menú un gestor de ventanas de paquetes específico para el sistema todo el acceso lo tienes a través del explorador google chrome y si no tienes internet tienes que tener internet para poderle sacar provecho a este tipo de sistemas operativos pero con que nos deje correr algunos de los programas por ejemplo el orca el gaussian o algún programa el autodoc para hacer las simulaciones está muy bien estaría perfecto probarlo y a ver que onda la ventaja es que es ligero y puedes utilizar una máquina un poquito vieja no tanto para esta máquina que tengo esta máquina que tengo no le serviría porque no sería compatible solamente hasta del 2012 máquinas que salieron desde 2012 en adelante entonces tengan cuidado entonces si quieren probarlo déjenme borrar ya todo de aquí ya descargamos vamos a cerrar esto es más vamos a guardar esto a ver si les dejo los links en la en la descripción entonces déjenme ver este es un archivo comprimido la ISO de Google Chrome o Chrome Chrome OS Flex pesa 6 GB entonces ahorita está en un archivo zip está comprimido y teóricamente adentro de este archivo está la ISO si aquí está la ISO es un archivo BIN que bueno lo grabas cuando lo descargas forzosamente para instalar este programa este sistema operativo necesitas una cuenta de Google forzosamente porque es con la que entras al sistema con la cuenta de Google entonces si no tienes tienes que crearte una es gratuita pero forzosamente la tienes que tener ahora no he grabado este archivo este archivo hizo en una USB boteable entonces voy a hacer el experimento este si quieren se los voy a dejar en Mega para que lo descarguen es el oficial es el oficial entonces este pack se lo descarguen o en el siguiente video en un siguiente video les voy a enseñar como se descarga para que lo puedan tener ustedes y tengan la confianza de que es el original o el oficial pero este no está alterado ni nada lo acabo de descargar incluso pues aquí está la fecha el 24 de febrero de 2022 a las 5 o 57 pm si quieren entonces ok ya tengo todas las imágenes hizo y de aquí solamente requiero pues la que más me gusta no si voy a hacer pruebas puedo instalar estar haciendo instalaciones de la que yo quiera pero necesito crear forzosamente mi USB boteable incluso estos estos archivos hizo se pueden quemar en un CD más bien en un DVD si por el tamaño el CD nada más tiene capacidad de 700 megas pero el DVD tiene 4.7 megabytes 4.6 para que no te quede este apretado para que tenga espacio y cierre bien el disco pero necesitas un DVD grabable para poderlo quemar si todas están abajo de 4 gigas entonces perfectamente caben en un DVD si lo quieren tener de recuerdo o para futuras instalaciones o en futuras máquinas o si te lo vas a llevar a varias máquinas pero es más conveniente grabar pasarlo a una USB porque la transferencia de datos es mucho más rápida que desde un DVD si se puede pero te vas a tardar un poquito más no mucho pero te vas un poquito más para efectos de agilizar la instalación te recomiendo que lo grabes en una USB y más si es una USB 3 o sea de alta velocidad ok entonces ya tengo mis archivos y ahora lo tengo que pasar a la USB entonces para eso hay muchos programas pero yo creo que se los voy a dejar para el siguiente video en el siguiente video porque es un procedimiento un poquito más no es largo pero si lo meto ahorita aquí pues me olvido me va a quedar súper largo de por sí me aviento videos largos pero pues voy a tratar de hacerlos más chiquitos ¿no? de cortarlos cortarlos en pedacitos no hombre hermano chidas mis mis frases entonces este si requerimos un este un programa les adelanto pueden ustedes ustedes utilizar Ultra ISO a mi me gusta mucho utilizar Ultra ISO pero Ultra ISO solamente es más compatible con con ISO de Windows no con Linux con Linux no no queda muy bien el sistema de archivos no no lo reconoce al instalar hacer la instalación no lo reconoce entonces necesitas una aplicación que grave o sea que pueda instalarse que pueda correr en Linux como por ejemplo es el Fedora Fedora perdón Fedora MediaWrite es este por eso lo descargué y se los voy a enseñar en el siguiente video o hay otro que se llama Balena H que es muy famoso el Balena creo que va así Balena no va con V creo H 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 Balena aquí está Balena H H si es Balena H este es gratuito corre en Linux como una aplicación de tipo imagen entonces este y te crea el USB hay otros por ejemplo también Rufus lo pueden utilizar Rufus no les recomiendo Rufus porque hace un poquito de cosas raras que no me parecen a mi no sé digo no me consta pero mueve un poquito el sistema ahora Rufus tiene una ventaja de que puedes crear una USB de Windows 11 para saltarte la comprobación del procesador y la y la tarjeta gráfica del TPM para instalar Windows 11 en una máquina que no tenga soporte para Windows 11 puede crearte la imagen se salta automáticamente aquí lo configuras como lo quieres si quieres que se salte la comprobación lo configura y ya te pueden ayudar a instalar si es que quieren probar Windows 11 entonces puedes usar Rufus dentro de estas que yo les mencioné yo les recomiendo Ultra ISO para Windows y Fedora Media para Linux si este Fedora a pesar de que este Fedora esta herramienta graba las ISOs de Fedora incluso las graba y las puedes descargar desde ahí si quieres este también tiene la capacidad oh estaba pasando el tren tiene la capacidad de grabar cualquier imagen de Linux aunque no sea Fedora yo siempre lo uso y si me ha servido y tiene la ventaja de que te revierte lo que le haya hecho al grabar la imagen ISO la revierte y te deja la imagen la USB como antes como la tenías antes con el formato FAT32 etc entonces en el siguiente video les voy a enseñar como grabar estas imágenes ISO en una USB lo mejor es que tengas una USB de alta velocidad por ejemplo de alta velocidad son ADATA muy buena ADATA SanDisk que son de alta velocidad y Kingston bueno hay más pero hay unas que por ejemplo ADATA en USB 2.0 es rápida graba todos los archivos rápido por ejemplo SanDisk aunque no sea tecnología USB 3.0 este graba rápido porque aunque sea de 2.0 graba rápido pero Kingston si tiene que ser este son las que he probado Kingston si tiene que ser tecnología USB 3 perdón USB 3 para que pueda grabar la imagen rápidamente entonces este y no se tarde tanto en grabar yo tengo una Kingston pero es USB 2 lenta y se tarda casi 20 minutos un poquito más en grabar la imagen una chiquita para que lo tengan en cuenta entonces nos vemos en el siguiente video para que vean como grabo la imagen y les voy a enseñar un truquito para recuperar esa imagen esa USB porque le cambia mucho el formato reduce las particiones oculta una parte una pequeña partición de la USB entonces hay que recuperar todo ese espacio y te va a ayudar también para que recuperes en dado caso recuperes una USB que que no no se le vea toda la capacidad completa entonces estén pendientes en el siguiente video me voy a tardar todavía estoy estoy optimizando unos unos ligandos por eso me estoy tardando porque voy a hacer un trabajo estoy haciendo un trabajo son casi 400 a 500 ligandos todavía no sé exactamente el total pero son 300 a 500 400 a 500 ligandos y de varios tamaños entonces en la máquina que estoy haciendo las optimizaciones estoy usando Orca se tarda un poquito bueno meto de a 5 cada día meto de a 5 de a 6 máximo dependiendo el tamaño de la estructura y se tarda pues casi un día entonces y hay días que no puedo utilizar la máquina porque estoy haciendo otras cosas o estoy distraído trabajando ahorita se acaban de llevar una televisión una pantalla que arreglamos le cambiamos la fuente a ver vamos a ver rápido se los enseño le cambiamos la fuente entonces acaban de venir por ella entonces eso también me quita me quita este me quita tiempo aquí está esa es la pantallita más bien más bien no es la pantalla sino que ahora que que hongo se daño la ah que extraño creo que se daño la la imagen al pasarla no es más bien el programa no ah si está dañada la imagen pero bueno esta es la era una LG de 42 pulgadas le hicimos el cambio porque se daño la fuente ah aquí había comprado una fuente este de repuesto pero me la enviaron en corto quemada y pues le tuve que reclamar al vendedor y pues si me regresaron el dinero pero tuve que volver a pedir otra ahí está en corto aquí vean ustedes no sé si se ve pero aquí marca pues una resistencia muy baja cosa que no debería de marcar aquí debería de marcar alrededor de 300 100 y cacho si quieren y no va a estar en corto pero si marca alrededor de 1 o 0 casi 0 es corto completamente hay continuidad entonces aquí estoy midiendo los modfets los modfets que alimentan las lámparas LCD son unas lámparas fluorescentes que están dentro de la de la pantalla entonces no había voltaje y además tenía un zumbido medio extraño como vibración entonces pues la fuente traje otra a la original intenté cambiarle los mosfets a ver si los si los tengo aquí intenté cambiarle los mosfets al final de cuentas resultaron que resultó en la que traje en la original que estos estaban dañados porque aquí era donde saltaba la corriente entonces la televisión ya prendía ya daba imagen pero la luz de las lámparas parpadeaba como cuando ya se va a dañar una de las lámparas ahí en el metro de las lámparas fluorescentes cuando ya se va a dañar empieza a parpadear así fallaba pero era la fuente entonces había que cambiarla completamente y este la primera pues me la mandaron en corto pero pues ya la cambiamos quedó bien se la llevó la señora le gustó porque se veía bien le gustó entonces este pues es algo del trabajo y además estoy vendiendo las máquinas las máquinas refacciones estoy movido entonces necesitamos sacar para los frijoles jóvenes entonces por eso me estoy tardando pero más adelante vamos a continuar con incluso aquí estuve preparando algo la relación de los grupos funcionales versus afinidad entonces necesito hacer la optimización principalmente la voy a hacer con Gaussian para que se vea más claro el efecto del sustituyente en la distribución de la carga eléctrica o de la densidad electrónica con respecto a la a la geometría o la configuración que tienes en ese momento y compararla con la afinidad para que ustedes vean la relación directa que hay entre los grupos funcionales y la afinidad y además el orden en el que están metiendo los grupos funcionales se los digo porque por ejemplo muchos de los muchos de los muchachos que van a hacer sus trabajos de investigación lo que hacen es meter los grupos al diseñar sus estructuras porque se les da libertad de decisión de cómo quieren hacer sus estructuras y bueno ya cuando ves la realidad pues se les corrigen varias cosas y entre eso pues las vamos a hacer un ejercicio entre eso este la configuración y la viabilidad de sintetizar ese compuesto porque al final de cuentas el hecho de hacer un diseño no nada más es decir ah pues esta tiene mucha afinidad y puede servir sí pero si no la tienes físicamente y no la puedes probar no puedes comprobar que lo que estás diciendo es real o se acerca a la realidad entonces nosotros tenemos que obtener estructuras que sean químicamente viables o sea sintetizables no sé si se puede decir sintetizables o que sean viables sintéticamente no es lo mismo por ejemplo meter yo digo pues este anillo me va a ayudar yo sabido que los anillos lo que es el cusar el cusar digamos vamos a decir que es nuestro cusar mental o sea si tiene anillos aromáticos me va a servir para no sé como para acetamol me va a servir para algo pero no necesariamente es así necesitas tener un poquito más de algo parecido entonces vamos a meterle un grupo funcional por ejemplo los más comunes el bromo o el flúor vamos a ponerle aquí o el flúor o el yodo son los más comunes pero ahora vean ustedes que yo estoy metiendo los sustituyentes al azar arbitrariamente no estoy siguiendo un orden no estoy siguiendo un orden y que es lo que me da ese orden una la capacidad de meter o de meter un cierto grupo funcional específico si meter un grupo funcional es complicado meter dos es más complicado y meter dos diferentes es mucho más complicado y no se diga más si quieres meter tres y diferentes es caro es difícil entonces ahí viene la dificultad de hacer el diseño de fármacos entonces tienes que tener una idea de cómo lo vas a sintetizar cómo le qué es lo que vas a utilizar porque algunos algunos de estos sustituyentes para meterlos requieres catalizadores especiales que son muy caros entonces solamente en instituciones que tienen bastante prestigio o laboratorios con bastante prestigio y que tengan acceso a recursos monetarios es probable que tengan este tipo de reactivos y puedas hacerle hacer casi lo que tú quieras de acuerdo a tu diseño entonces grupos por ejemplo carboxilos es muy fácil de meterlos incluso puedes partir del ácido benzoico esto es sin los sustituyentes sin los sustituyentes esto es ácido benzoico incluso ya venden ya venden este cómo se llaman estos estas moléculas ya preparadas algunas ya nada más para hacerle unas pequeñas modificaciones son un poquito caras también pero pues ya los venden y si te alcanza para bastante pues puedes hacer varias reacciones aquí el problema de tener un 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 compuesto es que si quieres hacer este cómo se llama este dosis letal crónica letal y crónica letal y aguda toxicidad aguda toxicidad este crónica y dosis letal vas a necesitar bastante compuesto porque estas pruebas requieren este concentraciones desde la más chica hasta una más grande y son de tipo logarítmicas o sea se van tomando las concentraciones mediante un sistema logarítmico si entonces para que vayas entonces las últimas concentraciones te van a dar cantidades muy altas vas a necesitar este concentraciones un poco altas para que puedas hacerte ese tipo de estudios si se puede pero vas a tener que sintetizar si de por sí sintetizar una molécula es difícil hacer un lote grande te va a costar un poco de trabajo y tiempo entonces para que lo tengas en cuenta entonces todo esto es parte del diseño razonable de fármacos que mucha mucha gente por ejemplo los teóricos dicen ah bueno pues yo le meto bromo fluor y va a ser mucha afinidad ya lo ya lo comprobé con docking y me da muy afín y ahí se los dejo claro o sea él ya lo sacó pero no es así la realidad no es así la realidad sí estos grupos funcionales dan mucha afinidad hacia las proteínas pero también es muy complicado sintetizarlos ahora si tú tienes la la este la idea de poner un un fármaco en el mercado o sea hacer una patente porque para que protejan tu tu trabajo necesitas patentarlo tiene que ser económicamente viable si el compuesto a menos que sea muy bueno y sea una panacea por ejemplo un tratamiento para cáncer para algún virus que sea novedoso probablemente se pueda hacer pero requeriría muchos estudios y si el hecho de hacer el compuesto es muy caro no lo vas a poder este va a ser muy difícil meterlo meterlo al mercado ¿no? entonces buscamos compuestos que sean económicos incluso hay unos principios con los que te puedes guiar para apoyarte apoyar tus ideas del diseño razonable de fármacos que se llaman los principios de la química verde aquí está la Green Chemistry de la RCC la Royal Chemical creo que la Royal Society o Chemistry creo que sí la Real Sociedad de Química sí creo que sí están por aquí aquí está la Green Chemistry son creo que 11 principios que te dicen si un proceso procedimiento químico o cualquier cosa es o sea tiene un enfoque verde o ecológico entonces de aquí tú tienes que partir para que también te formes una idea de optimizar recursos que sean sustentables y todo eso ¿no? entonces viables económico químico ambientalmente etcétera ¿no? entonces para que le eches un ojito y tengas a lo mejor más adelante le damos una revisada a estos y vemos qué onda ¿no? incluye los siguientes pero no están limitados a estos diseño reactivos síntesis catalizadores o catálisis procesos energía aplicaciones e impacto ambiental ¿no? toxicología sustantibilidad sustantibilidad ¿sí qué sé? sustan sustantibilidad ¿sí? sostenibilidad sostenible ¿no? no me sale esta palabra entonces para que tú le eches un ojito ¿ok? entonces bueno ya no les quito más el tiempo más adelante esto es lo principal que debes de tener en cuenta para que tu molécula después del docking siga adelante con más pruebas ¿sí? que lo sintetices que lo puedes en vitro en vivo y todas las demás pruebas que les quieras hacer entonces incluyendo las de toxicología si pasa las de toxicología bien o sea que no es tan tóxico mira tienes un buen tienes un buen candidato entonces este para que lo tengan en cuenta y más adelante voy a voy a hacer esto para que entiendas la importancia de los grupos funcionales ajá incluso con los grupos funcionales tú puedes modificar o modular la polaridad de la molécula es decir que si quieres que sea soluble o misible en grasas o sea lípidos o en agua ¿sí? si es soluble en agua va a ser más fácil que sea excretable y probablemente no requiera tanto metabolismo ¿sí? no está excluido del metabolismo ¿no? pero probablemente no requiera una vía tan tan complicada de metabolismo y se puede eliminar más fácilmente el problema de ese de esos compuestos es que vas a requerir un tratamiento posiblemente un tratamiento más largo una dosis más alta y bueno ahí nosotros tenemos que jugar ahora si lo haces liposoluble pues va a ser más difícil que sea excretado porque va a estar ¿cómo se dice? va a estar ¿cómo se dice? pues va a estar disuelto en los lípidos que bueno los lípidos y el agua pues no se llevan ¿no? entonces va a ser más difícil de ser excretado pero va a tener la posibilidad de entrar a otras regiones o órganos o atravesar membranas celulares si se dice membranas si porque no es paredes paredes es en los en las células vegetales en las membranas celulares entonces va a ver va a tener un poquito mayor difusión entonces nosotros tenemos que jugar con esas propiedades con esas propiedades ahora si es más difícil excretarlo probablemente una de las ventajas es que no requieras tanta concentración ni un tratamiento tan prolongado pero a lo mejor para hacerlo soluble tiene que pasar por metabolismo hepático para que el hígado las enzimas del hígado lo puedan hacer más soluble si ya sean lo sulfatan lo fosfatan lo glucoronizan lo este metilan lo metoxilan lo carboxilan etcétera 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 ¿no? todos esos este pasos del metabolismo entonces eso es lo que nosotros tenemos que con eso tenemos que jugar jugar y sabiendo los grupos la influencia de los grupos funcionales ¿no? entonces esa es la importancia que debes de tener en cuenta para hacer un buen diseño de fármacos van más cosas mira no tanto voy a cerrar esto ya nos vamos no tanto el saber muchas técnicas de mi informática el hecho de saber muchas técnicas de mi informática no indica que tú puedas hacer un buen diseño de un fármaco si no entiendes la química de la estructura entonces para que es todo un conjunto es todo un conjunto que tienes que tomar en cuenta para que más fácilmente te puedas ayudar a hacer un diseño este óptimo de un de un fármaco ¿no? entonces este digo eso requiere tiempo ya saben que las las farmacéuticas tardan mucho tiempo en este en crear pues por la investigación y las pruebas médicas ¿no? las pruebas clínicas entonces este tardan mucho tiempo en sacar un fármaco nuevo pero cuando lo sacan es carísimo porque pues quieren recuperar todo el tiempo que teóricamente invirtieron y la mano de obra entonces este pues por eso son caros los medicamentos hablando de medicamentos caros por ahí tengo la bueno luego tengo mi archivo de medicamentos que son extremadamente caros y este se los voy a mostrar luego ¿no? para que vean que si necesitamos hacer más diseño de fármacos ¿no? entonces una de las razones de por qué hacer este bioinformática y bioinformática no necesariamente es puro diseño de fármacos ¿no? incluye análisis de datos estadística muchas cosas muchas cosas este metabolómica ¿cómo se llama esta? genética todo lo que tiene que ver con genética ajá en donde hay análisis de datos entonces todo eso es muy amplio este sistema ¿no? aquí estamos viendo una pequeña este una pequeña porción pero bueno ya me colgué me empecé a las 10 y media y me tardé una hora y media ya ni modo entonces nos vemos en el próximo video me voy a tardar todavía más porque no he terminado todavía me falta preparar los receptores son varios receptores y hacer los dockings todavía entonces si ahorita ya me tardé mucho entonces digamos que voy como una cuarta parte entonces me voy a colgar mucho más cualquier cosa de todos modos ahí está mi correo abajo que quieren preguntarme este para los que tienen problemas con Gaussian en Linux hay que hay que modificar checar que como están metiendo la estructura si tienen metales si tienen átomos pesados como el yodo este que otra cosa el basic set que más el método no hay tanto problema porque al final de cuentas es un DFT pero hay que checar o escribir bien las estructuras hay que checar que no vaya un átomo de más o de menos o que falte una carga entonces para que tengan cuidado si me mandan las si quieren que los apoye o que les den mi opinión acerca de los problemas que tienen al correr Gaussian pueden mandarme una copia de su archivo de entrada sin o sea si no quieren la estructura que están trabajando para que no se las piratee pónganle cualquier estructura pero pónganle el método el método que están utilizando para hacer la optimización y así puedo saber o puedo darles mi opinión de que posiblemente pueda estar fallando la otra es que también la instalación en Linux o el Linux que estés utilizando a lo mejor tiene algún algún cambio o alguna configuración diferente entonces a instalar un programa casi en Linux casi es genérico pero cuando cambias de distros cambia uno que otro detalle entonces hay que tenerlo en cuenta bueno ya me voy cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chao